Ave María Purísima A lo que hacemos cada día nuestra vocación por dar lo mejor de nosotros mismos a aquellos a quienes amamos y a quienes servimos Pero también hay otros amores trascendentales espirituales que nos van ayudando no solamente a ser mejores sino alcanzar la perfección y la santidad de nuestra vida Esos amores muchos de los santos las han vivido las han practicado y los ha llevado hasta los altares estando siempre en una vida de alegría y de entrega Santa Beatriz de Silva, mi fundadora, tenía tres amores Tres amores que a mí al conocerlos me impactaron y fue como un lacito con el que me fue jalando hacia su orden Que me atrajo mucho y por la cual yo me encuentro aquí Uno de sus amores era la pasión a Cristo nuestro Señor En la cruz se encuentran todas las respuestas a las dudas e incógnitas que tiene el ser humano En la cruz se puede encontrar respuestas hasta de la ciencia, de la moral, de la psicología Porque encontramos al amor crucificado que da el amor Y que no condiciona a las personas sino que se entrega libre y voluntariamente Y que nos da la enseñanza también de la entrega y el valor del sufrimiento Al cual a veces lo vemos como algo malo, hasta como una maldición cuando no es así También podemos ver el amor a la Inmaculada Concepción Nuestra Santa Madre Beatriz de Silva imitaba las virtudes de nuestra Madre Inmaculada Sobre todo en la vida de pureza Virginidad en el pensar, virginidad en el hablar, virginidad en las acciones que realizaba En un mundo en el que en las novelas, en las canciones, en las películas, en la misma vida Se te invita a la sensualidad, a la mentira y al pecado Era muy atractivo para mí el ver otra forma de vida en la que tú puedes vivir sin pecar Sin manchar tu corazón, tus pensamientos Y vivir en una vida de seguimiento de Cristo en pocas palabras Y también el amor a la Eucaristía Que es el centro de todo consagrado Yo, aunque no era muy acercada a la iglesia Siempre sentía la necesidad de ir por lo menos una vez por semana A la iglesia, a la capilla Ante el Santísimo Sacramento Ahí encontraba paz Ahí encontraba la respuesta a las decisiones que tenía que tomar Y en mi proceso de discernir sobre qué quería Dios en mi vida Pues me ayudó muchísimo Yo a veces como que me quería alejar en ocasiones Y no, sentía la necesidad de que tenía que estar con mi Jesús Para poder yo decidir y ser feliz Así es de que estos tres amores fueron los que ahora también son mis tres amores Porque con ellos me identifico más en mi carisma, en mi orden Y me encuentro plena y feliz Hasta pronto Dios les bendiga